Bueno, vamos a comenzar con este curso de pedidos. Vamos a empezar a ver cómo trabajar con estos comprobantes, para qué nos van a servir, cuáles son las opciones que tenemos. Los pedidos son, digamos, comprobantes que podríamos tomar como interno, si se quiere, para saber todo lo que tenemos que facturar o remitir o cobrar. Son comprobantes previos a lo que es la facturación, previos a lo que es el remito, previos a entregar la facturaría, previos a cobrar, lo que es la factura que le generemos al cliente. Y el pedido puede venir de un presupuesto. Si nosotros primero presupuestamos, del presupuesto generamos un pedido para después facturar, remitir y cobrar lo que corresponde. En principio, cuando ingresamos al módulo de pedidos, vamos a realizar una barra lateral, con algunas opciones para ir trabajando con los pedidos, una zona de filtrados que está en el medio, que es para buscar pedidos. Nosotros podemos buscar pedidos según cuál sea el estado que tengan, según cuál sea el responsable, según quién sea el vendedor. Si les asignamos escenarios a los pedidos, podemos buscar por ese dato, por número, por tipo, pedidos que tengan algún producto en particular, que se hayan generado con alguna fiscal en particular del sistema. Por ejemplo, en esta base de demo, yo acá, por ejemplo, me voy a empresas, la empresa del sistema, que es acá platina, tiene dos razones sociales. Los pedidos yo los podría haber generado con una razón social o los podría haber generado con la otra. Por eso acá podemos diferenciar y ver pedidos de una razón social o de la otra. Y si tenemos una sola, va a ser siempre la misma. Podemos ver todos los que se le hayan generado a una empresa en particular, buscar algún contacto, y por fechas también, fecha de creación o fecha de entrega. Acá podemos tomar alguna de estas opciones que ya están disponibles, para ver los pedidos de creación del día de hoy, de ayer, de esta semana, de todos los días, de un rango de fechas. Y también podemos tomar lo que es la fecha de entrega. Vamos a ver siempre que en los pedidos hay dos, digamos, tenemos la posibilidad de buscar por dos fechas. La creación siempre va a ser la fecha en la que se crea el pedido. Si estamos creando un pedido el día de hoy, la fecha de creación va a ser el día de hoy. Ahora, puede ser que ese pedido que estamos creando hoy, tenga fecha de entrega de la semana que viene. Entonces, por eso es que, más allá de la fecha que tenga de creación, podemos pulsar por la fecha de entrega, y ver todos los que tienen entrega en la próxima semana, por ejemplo. Entonces, los que se hayan creado hoy, con esa otra fecha van a figurar. O viceversa. Por eso es que podemos tomar cualquiera de estos dos parámetros. Vamos a ponerle todos los días. Y luego podemos buscar y ver todos los pedidos que tengamos generados. Siempre lo ideal es aplicar filtros, no dejar esto en todos los días, todos los estados, todos los responsables. Porque de esa forma, si no aplicamos filtros, vamos a ver un listado de todos los pedidos que se generaron desde el principio. Desde el primero hasta el último. Y a lo mejor, digamos, en esta base de demo no son muchos. Por eso es que los pedidos, digamos, listados es muy rápido. Pero podría pasar que nosotros tengamos un volumen de trabajo muy grande, mucho más importante que este, con miles y miles de pedidos. Y no tendría sentido ver pedidos de hace dos meses, o de un año, o de hace dos años. Porque además, vamos a tener un listado muy extenso. Y además va a ser un poco más lento, ¿no? Digamos, la búsqueda de los pedidos. Y vamos a ver cosas que a lo mejor no nos interesan. Por eso siempre lo más recomendable es aplicar filtros por fechas, por estados. Más que nada, para cortar la búsqueda, y no ver tantos ejercicios. Entonces, cuando hacemos la búsqueda, vamos a tener un listado con todos los pedidos. Tenemos, digamos, datos para cada pedido de la empresa, la numeración, ¿no? Esta numeración que se ve acá, 158, 59, 60, es la numeración que el sistema le afina a los pedidos, ¿no? Es una numeración interna, que es independiente de la numeración del talonario de pedidos. Esta numeración que se ve acá es la que el sistema le afina. Esta es una de las numeraciones. Tenemos la revisión, que tiene que ver con las modificaciones, ¿no? Cada vez que se modifica un pedido, vamos a tener una revisión. Si se modifica dos veces, dos revisiones, tres revisiones. Esto es lo que me está mostrando, es la cantidad de modificaciones que tuvo el pedido. Y después también vamos a poder ver cómo estaba el pedido cada vez que se modificó, ¿no? Tenemos también esa posibilidad. Después acá tenemos la numeración ya del pedido del talonario, ¿no? Que está independiente a la numeración que el sistema le afina a cada uno. Datos del contacto. Si le asignamos nombre al pedido, podemos verlo. También cuál es el estado que tiene cada uno. El responsable, el vendedor, el escenario. Este es otro dato que le podemos asignar o que podríamos no asignarle, ¿no? Por eso es que algunos no tienen nada. Cuál es la moneda, cuál es el importe del pedido, la fecha de entrega, el usero que lo creó, la fecha de creación. Bueno, hay muchas columnas, ¿no? Con información de cada pedido. Y a la derecha tenemos información más detallada de cada pedido, ¿no? Información acerca de los ítems, de las cantidades, de los precios, si había descuentos, si tienen los teléfonos cargados, las direcciones, cuáles son. Digamos que ya a la derecha tenemos información un poco más detallada de cada uno de los ítems. En principio, bueno, para poder trabajar con pedidos, tenemos la posibilidad de dar los de alta directamente del módulo pedido, ¿no? Botón derecho. Aquí tenemos la opción de nuevo. Esto ya me abrí el formulario para darle alta a un pedido. También en la barra lateral podemos usar la opción de nuevo. Esta a la izquierda, lo mismo. Y de esta forma ya empezamos a cargar el pedido que, como dije al principio, es previo, ¿no? Para después poder facturarlo, para después poder remitirlo. En principio, el pedido no me genera movimientos de stop, no me genera ingreso o salida de efectivo o de valores, de nada, porque es un movimiento previo, ¿no? A todo eso. Otra posibilidad para generar el pedido es directamente hacerlo del contacto. Digamos, me voy, digamos, salgo del módulo pedidos y me voy al módulo de contactos o al módulo de empresas también, ¿no? Porque en empresas, para cada una tengo la solapa de contactos, ¿no? Donde los tengo disponibles. Y les puedo hacer botón derecho, programar actividad, y esto me permite también generar un pedido. ¿No? Vamos a llegar al mismo lugar. Digamos, la única diferencia es que si lo hacemos de esta forma, el pedido ya me va a traer la empresa y el contacto seleccionado porque lo hice justamente de ese lugar. No va a hacer falta volver a buscar y a seleccionar la empresa y el contacto porque ya lo tengo seleccionado, ¿no? Directamente. Pero después la carga del pedido va a ser exactamente la misma. Vamos a ver acá pedidos. Este es el listado. Bueno, esto es lo que tengo hasta ahora. Yo voy a generar un pedido nuevo. Lo primero que hacemos, bueno, si no lo hacemos desde el contacto, lo que hacemos primero es buscar la empresa. Para cada empresa tenemos los contactos, ¿no? Los seleccionamos. Nos va a traer automáticamente datos de dirección, de los teléfonos que están cargados, la razón social del sistema y la del cliente, si están por defecto, también la va a traer. Nos va a mostrar cuál es el talonario de pedido. Y si los talonarios de pedidos no están creados, los tenemos que dar regalos también. Y una vez que tenemos esos datos, ya podemos empezar a indicar cuáles son los pedidos, perdón, los productos, los ítems o los servicios, depende de lo que estemos trabajando, que se van a incluir al pedido. Para eso, bueno, con el botón derecho tenemos varias posibilidades. La primera opción es esta, agregar productos. Una vez que las seleccionamos, nos va a abrir la matriz de productos, donde acá simplemente lo que hacemos es buscar y seleccionar los que queremos agregar. Los podemos buscar por familia, digamos directamente, seleccionamos la familia y a la derecha me va a mostrar los productos que contiene esta familia. IPC, Sony, Laboratorio, Compaña, estos son los que tenemos acá en la base de modos. Podemos buscarlos seleccionando la familia o si no, utilizando alguno de estos filtros. Todo lo que está acá son filtros para buscar algún producto en particular. Podría buscar todos los productos que contienen esta palabra en la descripción 1 o en la descripción 2 o la 3 o los que pertenezcan a algún fabricante en particular o los de determinado código. Tengo varios productos que comienzan con este código, bueno, los puedo utilizar como parámetro de búsqueda. Los que tengan algún nombre o tipo seleccionado, los que pertenecen a alguna familia, los que tengan algún código de cliente en particular. Y después también puedo utilizar estos tildes para ver solamente productos que sean de armado o solamente productos que lleven serie o que lleven lote o que lleven partida o que tengan, digamos, un stock mayor a determinada cantidad. O puedo combinar que lleve serie y que lleve lote o que sea de armado y lleve lote o que lleve serie o tenga un stock mayor a determinada cantidad. Cualquiera de estos parámetros los podemos utilizar como filtros para buscar algún producto en particular. O si no directamente, bueno, la familia y lo buscamos y lo seleccionamos. Cada vez que se selecciona un producto en ese momento podemos editarlo, ¿no? Podríamos cambiar la descripción, podría cambiar la lista de precios, podría cambiar las cantidades, los valores, ¿no? Es decir, que a lo mejor este pedido en particular el precio es de 16. No sé por hacer una diferencia. Puedo aceptar. Esto lo puedo hacer para cualquiera de los productos que vas agregando, ¿no? Cambiar la cantidad de los precios, las puntuidades, las descripciones, puedo aceptar. Una vez que ya los agrego, puedo cerrar la matriz y los voy a ver ya agregados en un pedido. ¿No? Una vez que están agregados en un pedido los productos, los puedo volver a editar. Les puedo hacer doble clic a las cantidades, volver a cambiarlas, doble clic a las descripciones y volver a cambiarlas, doble clic a los precios y volver a cambiarlos. Digamos que tengo muchas instancias, ¿no? en las que se pueden modificar los ítems. O también, les puedo hacer botón derecho, ir a las opciones del producto, tengo acá, y eliminarlo. ¿No? Si a lo mejor he agregado un producto que no correspondía, lo puedo eliminar y lo saco del listado. Vemos que tengo muchas posibilidades, ¿no? para dejar el pedido armado como corresponde. También puedo agregar productos por el código. Para no tener que buscarlo en la matriz, a lo mejor nos resulta más cómodo ingresar el código solamente, prácticamente lo que hago es ingresar ese código, ¿no? Aceptar, y automáticamente ya me trae ese producto en el pedido. Acá también me trae la ventana de datos del producto porque podría ser más de una unidad, podría ser precios, la descripción a lo mejor en este caso es distinta. por eso está acá, bueno, podemos agregarlo de esta forma. Puede ser también por código de barras. Para esto lo ideal es utilizar la lectora de códigos, la pistolita lectora, que básicamente lo que haríamos es utilizarla para escanear el código y que me lo escriba en pantalla. Básicamente la lectora lo que hace es cuando nosotros escaneamos el código del producto me lo escribo en pantalla, ¿no? Entonces, si los productos tienen el código de barras y para eso lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos dando de alta los productos o después, ¿no? Si los modificamos, el producto tiene que tener el código de barras. Y acá lo mismo, para cargarle el código de barras podemos utilizar la lectora para escanear el código y que me lo escriba automáticamente. Esto se puede tipear a mano, vemos que en realidad yo si quiero tipearlo a mano lo puedo hacer, pero no es lo ideal, ¿no? Porque hacerlo a mano nos va a llevar digamos, tardía de tiempo, nos puede dar lugar a errores, ¿no? Por eso es que lo ideal es utilizarlo con la lectora, entonces una vez que el producto lo tiene, ya puedo utilizar la opción y volver a utilizarla para que me escriba el código, ¿no? Yo acepto y ya me trae el producto buscándolo de esa forma, ¿no? Digamos, sin buscarlo en la matriz, sin tipear la mano, sino directamente lo hago con la lectora y con ese código de barras. ¿No? Esa sería otra posibilidad. Y también, bueno, para estas primeras tres opciones se puede utilizar el F2, el F3, el F4 y acceder, digamos, de forma rápida, ¿no? A cualquiera de esas opciones. También, bueno, después hay otras opciones más. Por ejemplo, si nosotros tenemos ventas, ¿no? Vamos a decir, ventas que son regulares, que todas las semanas o todos los días nosotros promocionamos un, no sé, un combo de productos. O una promoción que incluye cinco productos o diez o quince o dos y son siempre los mismos. Y es una venta que hacemos todos los días, ¿no? Es la que nosotros trabajamos. Si a lo mejor es algo que se repite mucho, para no tener que agregar siempre esos cinco productos o esos diez o esos quince o esos tres o los que sean, lo que se puede hacer es dar de alta lo que es una agrupación. La agrupación es simplemente un grupo de productos que cada vez que los seleccionamos se van a agregar todos al mismo tiempo. Entonces, en esos casos, ¿no? En el que trabajemos una promoción o un combo en particular, podemos dar de alta la agrupación, ¿no? Vamos a esa opción. Nos muestra todas las que tenemos disponibles. Yo tengo todas estas que son las que tenemos acá en la base demo, pero vamos a dar real que una nueva. ¿No? Le decimos que esta es una promoción. Vamos a ponerle el 2013. La descripción nos hace fat ingresar, la descripción es opcional. Vamos a ponerle noviembre 2013 y lo que hacemos después en la solapa de productos es indicar cuáles son los productos que contiene esta agrupación. Acá simplemente los buscamos y los seleccionamos. Dicimos, por ejemplo, que esta agrupación se conforma de este producto por 5 unidades, de este producto por una sola, de este otro producto por 10 unidades, no sé, de este por 5 y de este otro por 7 y acepto. Lo cierro y acepto. Entonces ya tengo una agrupación nueva que es la de promoción noviembre 2003. Lo que va a pasar es que ahora una vez que la tengo disponible la puedo seleccionar las cantidades, si quiero, podemos ingresarle más cantidades, puedo decirle que son 2, que son 3, que son 4, que nosotros necesitemos, puedo aceptar y automáticamente se van a agregar todos los productos de esa agrupación. Una vez que se agregaron los puedo volver a editar, una vez que están ya agregados al pedido puedo cambiar las cantidades, puedo cambiar los precios, las lecciones, lo sigo trabajando como cualquier otro víctima. Pero la agrupación lo que me permite es ya tener restringido un grupo de productos y que se agreguen todos al mismo tiempo. Y después de esa agrupación la podemos modificar, la podemos editar, podemos agregarle productos, eliminarle a alguno. A lo mejor hay productos de esa agrupación que ya no se consiguen, no se trabajan, no se venden más. Entonces la agrupación hay un producto que ya no contiene y a lo mejor se reemplazó por otro. Entonces esa agrupación la podemos modificar, eliminarle y agregarle productos. También si a lo mejor esta promoción de noviembre en diciembre ya no tiene fe, esto ya no lo trabajamos, la podemos eliminar, y damos de alta la promoción del mes que viene. Entonces estas agrupaciones las podemos trabajar como queramos, dependiendo de lo que necesitemos trabajar. Bueno, podemos agregar un nuevo producto también. Esta opción simplemente es para agregar un producto que no existe, que no lo tenemos dado de alta y al mismo tiempo lo damos de alta, no hacemos estas dos cosas. Dicimos por ejemplo que este producto lo vamos a dar de alta en la familia de Sony, que va a tener este código, vamos a ponerle código genérico, una descripción y un costo y un precio que le corresponda. El fabricante no hace falta, yo esto lo dejo en blanco porque en realidad es un dato que podemos ingresar, podemos usar un fabricante y decir que es propio o dejarlo en blanco no es problema. Entonces, el producto se va a agregar al pedido y además si vamos a la matriz vamos a ver que se dio de alta como un producto nuevo, un producto que antes no existía y que ya va a estar disponible para los demás pedidos, para las demás facturas, para los presupuestos, para lo que queramos, digamos, va a estar disponible ya en la matriz como un producto más. Después, bueno, si tenemos un presupuesto y ya, trabajamos un presupuesto con un cliente que lo cerramos como ganado porque el cliente lo aceptó y queremos generar un pedido de ese presupuesto, tenemos dos posibilidades, ¿no? Digamos, podríamos ir al presupuesto o por ejemplo vamos a, voy a cambiar el usuario un segundo, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, el usuario Hernán, ¿no? Este es un usuario que tiene presupuestos. Bueno, vamos a buscarle todos los días. Si nosotros tenemos un presupuesto previo, vamos a decir que esté ganado, del presupuesto podemos generar un pedido, ¿no? Le hacemos botón derecho y vamos a la opción generar pedidos. Pero, lo podríamos hacer también del módulo de pedidos, ¿no? Digamos acá, como veníamos trabajando, si yo tengo, ya habíamos un presupuesto generado, vamos a buscar por empresa. Empresa A, ahí está. Bueno, si tengo presupuesto generado, puedo ir al presupuesto a generar el pedido o puedo ir al pedido, digamos, generar un pedido nuevo directamente y desde el pedido agregar productos del presupuesto. Selecciono cuál es ese presupuesto que está ganado, ¿no? Lo selecciono y este pedido que voy a estar generando ahora va a ser del presupuesto que elegí. Digamos que en realidad es lo mismo, simplemente que en este caso lo hago al revés. Voy al pedido y desde ahí selecciono cuál es el presupuesto al que le genera ese pedido. Pero en realidad es lo mismo que ir al presupuesto y generar el pedido. También, bueno, en los pedidos se pueden agregar productos bonificados. Un producto bonificado es un producto que se agrega, que digamos que se va a sumar, vamos a cambiarle el diseñador, este producto, pero que no va a estar aceptando los totales. Este, por ejemplo, este producto que estamos agregando recién, CBI PC Infinity 95, se agrega con su precio, ¿no?, el teléfono de Fonda, pero al mismo tiempo se agrega un descuento de ese producto por el mismo importe. Digamos que se suma y se arregla al mismo tiempo. Entonces, ese producto es un item que se va a facturar, que después se va a remitir, pero que no va a estar afectando los totales. No vamos a colar más ni menos por agregar ese producto porque está como bonificado. De esa forma podemos agregar cualquier cantidad de productos bonificados y en todos los casos va a pasar lo mismo. Se va a agregar el producto con su precio, pero al mismo tiempo un descuento por ese mismo importe. Digamos que el total no se va a ver modificado. Y después, bueno, otra posibilidad es esta, de pegarle el portapapel. Esto tiene que ver con otra forma de trabajar los productos, de agregarlos, ¿no?, a lo que es el pedido, a través, a lo mejor, de una planilla de Excel. ¿No? Esta sería otra posibilidad. Podríamos tener un Excel, que a nosotros nos pasan con los códigos o con los precios de los productos y directamente para pasarlo a táctica lo copiamos y lo pegamos. ¿No? Este sería un ejemplo. Acá tengo estas cuatro columnas que son las cuatro que tengo disponibles. Se puede ingresar los códigos. Este sería un producto. Este sería otro. Y lo que se puede hacer es así como está, ¿no? Lo selecciono junto con la primera fila, ¿no?, con los títulos y lo copio. Botón derecho copiar o control C y después en táctica utiliza la opción de pegar del portapapel. Esto lo que va a hacer es tomar lo que copie del Excel y lo va a pegar acá. Y acá lo que hacemos es, bueno, tenemos el código, tenemos lo que copiamos y acá podemos indicar si esto que copiamos es el código o si a lo mejor es la descripción o si es la cantidad o si es el precio. En este caso, es el código, lo dejamos como está y aceptamos. Y automáticamente se van a agregar estos dos productos al pedido con los precios que tenga configurados en la matriz, siempre por una unidad, con la descripción que tenga ya en la matriz también, pero nosotros podemos también desde el Excel poner una descripción distinta. Poner, por ejemplo, vamos a ponerle descripción modificada, ¿no?, para que se vea sin que edita. Podemos ponerle más cantidades, decir que estos son 50, que estos son 25 y editar también los precios, 3 y 4, por ejemplo. Entonces, si nosotros copiamos más columnas, más hacia el código, cuando lo vamos a pegar el porto de cailes en táctica, ahí está, me va a traer ahora las descripciones, acá me trae el campo de ninguno porque me falta indicar, ¿no?, si esto que copié son las descripciones o es otra cosa. En este caso la descripción, selecciono este campo, en este caso tengo las cantidades, indico que es cantidad, estos son los precios, bueno, indico que esto es el precio, efecto. Entonces ahora se van a agregar estos productos, pero con estas cantidades, 50 y 25, con estas descripciones y además con estos precios, 3 y 4, ¿no? Digamos que me va a tomar lo que yo haya copiado del Excel y me lo va a trasladar de esta forma al pedido. Y después, bueno, si trabajamos con una descripción distinta o más cantidad de esos distintos precios, son los que después se van a trasladar a la factura, que se van a trasladar al tramito, digamos que me van a trasladar las descripciones que le hayamos modificado, ¿no?, en el pedido. Bueno, y de esta forma podemos agregar los productos con los precios que le correspondan para tener el total del pedido que puede tener o no los impuestos. Está, por ejemplo, esta opción de sumar impuestos lo que haría es modificar el total porque lo que estaría es sumando el IVA o los impuestos internos que puedan tener los productos. En este caso tiene solamente IVA, esos 153.15, y si esta opción nosotros la destilgamos, el importe va a cambiar porque no me lo va a estar incluyendo el IVA. Eso no quiere decir que después al momento de facturar no me lo va a traer, ¿no? Al momento de facturar, si el IVA, digamos, corresponde, me lo va a traer igual. Esto solamente es como nosotros queremos ver el pedido, con o sin los impuestos. Ahí está. Bueno, hay otra, digamos, posibilidad de trabajar con los ítems que es, digamos, otra opción que son los descuentos. Acá en principio vamos a eliminar todo así, vamos a dejar en blanco el listado porque tenemos esta posibilidad. Ahí está. Cuando agregamos los productos cualquiera, vamos a darle más cantidad, vamos a aceptar, tenemos, bueno, el ítem, tenemos el precio, tenemos el importe del IVA, que le corresponda, y nos va a dar un total. Bueno, acá abajo tenemos lo que es este campo de descuento que le podemos aplicar al pedido. Un 5% lo vamos a dar respetado en la línea de descuento y me va a estar afectando el total justamente porque se va a estar aplicando ese descuento. Bueno, este descuento que se ve acá abajo es un descuento que se le aplica a todo el pedido, pero también hay otro tipo de descuento que se le aplica al producto porque yo podría tener un descuento de un 5% para todo el pedido o podría tener un descuento de un 5% para un ítem y otro ítem sin descuentos. Digamos, yo podría haber agregado este ítem que no tiene descuentos y después también haber agregado este otro ítem y acá abajo fíjense que tengo este campo jugo de descuento cuando vamos a agregar un producto que si lo ingresamos de esta forma cuando se agregue ese descuento no lo vamos a ver reflejado en lo que es la línea de descuento sino que lo vamos a ver reflejado como un descuento de ese producto. Acá por ejemplo tengo el producto que agregamos con su precio y después tengo un descuento que me está mostrando directamente que es de los discos grabados de 90 minutos no es de otra copia es el descuento que le asignamos a ese ítem entonces podemos tener un pedido que tenga ítems con descuentos otros que no tengan o que tengan descuentos diferentes un producto con un 5% de descuento y otro producto con un 7% por ejemplo un 3% un 2% y además un descuento general que se aplica a todo el pedido por eso es que tenemos la posibilidad de trabajar con un descuento general o con un descuento por producto son los dos tipos de descuentos que pueden trabajar al mismo tiempo también si corresponden y después bueno acá hay algunas otras opciones que tenemos disponibles el importe fijo el propio de mercadería me decía salizando si lo puedo ver el porcentaje de descuento digamos que se le aplica a cada artículo bueno en principio cuando vos lo agregas indicas en ese momento cuál es el el descuento después acá tenés lo que es una columna de descuento donde te está mostrando cuál es el descuento que tiene cada item acá por ejemplo primero está un 0 porque ese item no tenía descuento el segundo me está mostrando un 10 porque este segundo item tenía un 10% de descuento y acá veo digamos más allá del item cuál es el descuento de ese item después en lo que es la impresión como decía en el reporte la impresión de ese pedido podés verlo también siempre que digamos esté configurado para que te lo muestre si vos tenés un reporte de un pedido que no te lo muestra lo que habría que hacer es modificar ese reporte para que te traiga este dato y lo vea ya impreso también en este caso habría que trabajar en el reporte más que nada para que te traiga la información que vos tenés ingresada ya en el pedido en táctica siempre que se habla digamos de reportes de lo que es la impresión hay que trabajarlo en forma aparte hay que trabajar en ese reporte para configurarlo y que te traiga la información que vos quieras o para que debes traer alguna información que no te interesa que se imprima siempre digamos hay que trabajar en ese reporte para ver qué es lo que se necesita y poder configurarlo para que traiga esa información ¿está bien? digamos acá ves cuál es el porcentaje como es lo que te mostramos acá pero después bueno si querés llevarlo a la impresión hay que trabajar en ese reporte en la generación bueno está esto que es el importe fijo ¿no? un copio de mercadería eso es por lo siguiente nosotros cuando generamos un pedido tenemos ya todos los ítems con los precios con los descuentos con los importes que corresponden yo puedo aceptar se genera el pedido ¿no? tengo la posibilidad también de enviar un correo por si tenemos algún responsable distinto el sistema automáticamente me propone digamos enviar un correo para avisarle a su usuario a Jorge por ejemplo que es el responsable que nosotros le asignamos un pedido ¿no? nosotros ahora sí lo veo con el usuario Hernán y tengo a Jorge como responsable entonces se genera un correo para avisarle a Jorge que se le asignó un pedido que es el pedido de tal fecha ¿no? este correo si queremos lo podemos cancelar y no lo enviamos ¿no? no hay ningún problema bueno a lo que voy es a lo siguiente generamos un pedido acá tenemos un detalle de cuáles son los ítems cuáles son los precios y lo podemos ir modificando ¿no? a lo mejor el día de mañana decimos bueno este pedido hay que modificarlo porque en realidad las cantidades de este ítem son 5 y el precio estaba mal las pegas son 16 y además me estaba faltando un producto que es este otro ¿no? lo seleccionamos y lo agregamos al pedido y aceptamos entonces ese pedido ahora tiene una revisión ¿no? el texto de revisiones me muestra que tiene una modificación y que después si me voy acá abajo a la sonapa de las revisiones puedo ver cómo estaba el pedido antes de que se modifique ¿no? digamos cada vez tenemos una modificación eso me va a generar una revisión y todas las revisiones las podemos consultar acá en las sonapa de revisiones para ver cómo estaba el pedido cada vez que se modificó ¿no? simplemente bueno lo podemos modificar la cantidad de 6 gramos ahora esta opción de importe fijo a copia de mercadería lo que va a hacer es fijar el importe del pedido y la moneda ¿no? si yo acá por ejemplo vamos a copiarlo así generamos un nuevo si yo tengo esta opción este pedido es de 388 con 94 pesos ¿no? yo puedo aceptar se genera un segundo pedido vamos a ponerlo este de arriba pero en este caso esta opción está tildada entonces lo que va a pasar es que yo voy a poder modificar las cantidades voy a poder modificar los productos eliminar agregar un otro cambiar los precios lo que no voy a poder modificar es el importe total digamos que yo con este importe fijo a copia de mercadería lo que estoy haciendo es fijando ya el precio esto no lo voy a poder modificar si yo quiero modificar por ejemplo las cantidades lo puedo hacer pero me va a modificar el total entonces cuando yo quiera aceptar no voy a poder digamos generar el pedido porque ya está fijado el precio ¿no? el precio fijado es 388 con 94 por eso es que esta opción lo que hace simplemente es fijar cuáles son digamos cuál es el precio y la moneda ¿no? la moneda también porque si lo cambio a otra moneda no me puede cambiar en el importe digamos que voy a poder hacer modificaciones siempre y cuando no modifique el precio final esa es la digamos la diferencia que tendría con otro pedido que no tenga tirada la opción después tengo también lo que es el descuento habitual esto del descuento habitual es similar a lo que es el descuento por producto ¿no? nosotros cuando agregamos un producto esto que les mostraba antes ¿no? podemos indicar acá cuál es el descuento de ese producto ¿no? cualquiera que nosotros queramos hasta el máximo que tenga configurado bueno cuando tildamos esta opción y agregamos un producto vamos a ver este que está acá fíjense que automáticamente ya me trae un descuento un 5% ¿no? guardio este otro este lo tiene en 0 bueno podría pasar también este otro ya me trae un 5 ¿no? esta opción lo que va a hacer es que los productos automáticamente ya me traigan un descuento ¿no? si yo esto lo dejo deshildado vamos a agregar un producto esto me lo trae en 0 y yo puedo elegir cuál es el descuento bueno todos los productos voy a multiplicar más allá del descuento máximo el descuento máximo es el límite ¿no? le podemos dar cualquier descuento hasta el 10% o hasta el 15% o hasta el que nosotros queramos tiene esto que es el descuento habitual esto lo podemos dejar en 0 o le podemos dar algún valor entonces si acá en descuento habitual le insertamos algún porcentaje un 5% por ejemplo bueno y tildamos esta opción entonces automáticamente cuando agreguemos este producto ya me va a traer este descuento que tengamos como habitual podemos tener un descuento habitual fijo para cada producto el mismo o distinto puede ser que un producto tenga el 5 y el otro tenga el 7 y el otro el 2 y el otro un 1% entonces con esta opción automáticamente ya me va a traer este descuento no va a hacer falta seleccionarlo ¿no? yo puedo aceptar y el descuento va a ser igual digamos es un descuento de un 5% para este producto solamente que con esta opción ya me lo va a traer automáticamente esa es la única diferencia y después también bueno los productos de los pedidos se pueden reservar yo puedo generar un pedido ¿no? que el producto hace el botón derecho ir a las opciones de producto y reservarlo ¿no? una vez que tildo esta opción este producto ya va a estar reservando stop y me va a quedar reservado hasta que lo remita ¿no? hasta que se lo entregue al cliente y se va a desreservar solo con el remito bueno esa reserva yo lo puedo hacer de esta forma botón derecho producto y lo reservo ¿no? y cuando ya está tildado quiere decir que este producto está reservando y este otro producto no está reservando a menos que yo lo veamos en las elecciones depende en cada caso también reserva o no reserva puede ser que en un mismo pedido hayan productos que reservan stock y otros que no por eso que acá podemos hacer esta diferencia ahora si yo tildo esta opción vamos a eliminar todo lo que va a pasar es que todos los productos que yo agregue cualquiera automáticamente ya van a estar reservando stop el deal ya lo van a tener seleccionado no va a hacer falta que yo ingrese uno por uno producto reservar stop sino que de esta forma todos los productos que yo vaya agregando automáticamente ya lo van a tener tildada la opción y ya van a estar reservando stop ¿no? cualquiera de los que yo agregue entonces yo necesito reservar los productos directamente dejo tildada esta opción y los agrego ¿no? y si el producto ya está agregado yo por ejemplo agrego un producto acepto ¿no? un producto que a lo mejor no estaba reservando stop y tildo esto después bueno ese producto va a seguir sin reservar stop digamos que esta opción va a trabajar solamente con los productos que se agreguen una vez que está tildado por eso que acá me está avisando que la reserva de stop va a ser de productos al agregarlos y ya están agregados eso no va a tener efecto bueno y me decías Alejandro como se refleja el stop digamos lo que va a pasar es que vos en stop vamos a hacerlo no vos por ejemplo yo digo bueno voy a reservar el stop ¿no? y selecciono este producto voy a agregar vamos a ponerle 500 unidades que yo quiero reservar porque ya tengo un pedido ¿no? para empresa A para Gustavo Ramírez bueno en este caso el producto está reservando stop lo que va a pasar es que nosotros podemos generar un pedido es el 163 ¿no? está acá arriba de todo y automáticamente cuando me vaya a stop vamos a ver que esa reserva ya está trabajando digamos ahora si busco vamos a poner por ejemplo este producto ¿no? que dice que utilizamos recién me voy al módulo stock vamos a ver que tenemos 12.401.7 unidades y reservadas 500 que son las 500 que se reservaron del pedido y el disponible digamos el stock disponible que vamos a ver en stock va a ser el stock actual menos lo que tengamos reservado ¿no? es simplemente esa suma y cuando yo vaya a ver todos los movimientos del día de hoy por ejemplo de este pedido vamos a ver que tenemos un movimiento que es de reserva por 500 unidades y que es una reserva que se generó por este pedido por el pedido número 216 en la sucursal 1 para esta empresa determinada fecha de tal usuario de tal módulo entonces esto simplemente lo que va a hacer es digamos la reserva lo que va a hacer es bastar la cantidad disponible ¿no? porque de todo lo que tengo actual hay una parte que está reservada y ese pedido ¿no? si nos adelantamos un poquito una vez que yo se lo entrego al cliente genero el remito ¿no? el remito para entregárselo aceptamos lo que va a pasar es que va a salir de stock y yo sé que acá me genera varios movimientos porque por un lado tengo la salida ¿no? porque se lo entregué al cliente y por otro lado la vez reserva que se genera automáticamente quiere decir que lo reservado va a volver a cero ¿no? y me genera también la salida porque es la cantidad que yo le entregué al cliente ¿está bien? digamos que básicamente lo que hace es restarme la cantidad disponible que tengo del producto y después bueno puedo cancelar el pedido para cancelar la reserva o podría modificarlo y que ya no reservo digamos hay varias posibilidades pero básicamente si vos reservas el stock vas a tener menos cantidad disponible y una vez que se entrega al cliente se va a desreservar automáticamente no va a hacer falta desreservar a mano lo entregas y ya se desreserva y estas son las opciones que tenemos acá en la escena de principal después me decías bueno también otra pregunta si no se vende ese producto sin stock disponible por haber algo reservado la venta en realidad la va a poder generar dependiendo de cómo confieren los productos vos fijate acá por ejemplo en stock yo te modifico este producto para cada uno de los productos tenés opciones de stock ¿no? podés decir que te permita descargar o no si el stock es negativo igual a cero esto quiere decir que a lo mejor si vos tenés un stock de cero no querés que el sistema te deje de seguir descargando que no te deje digamos trabajar en negativo tener menos 5 menos 10 unidades tener menos 20 entonces por un lado va a depender de si vos tenés opciones que te permitan tener un stock negativo trabajar con un stock que vos no tenés todavía o también que te permita reservar si el stock es negativo igual a cero si vos a lo mejor tenés un stock de 5 unidades ¿no? y querés reservar 10 vas a tener una cantidad digamos de menos 5 disponible porque hay 5 que no tenés entonces acá también podés indicar el sistema que te permita reservar stock o no si vos llegas a cero ¿no? por eso es que va a depender si vas a poder o no de las opciones que vos les asignes a los productos si vos querés podés trabajar de esa forma o no podés decir que el sistema no te permita cuando llegue a cero no es lo mismo con el stock máximo decirle que a lo mejor vos tenés un máximo de 5.000 porque el depósito físicamente da digamos tiene lugar para esa cantidad y no más entonces podés limitar y que el sistema no te deje generar la entrada de mercadería por más de 5.000 unidades digamos que tenés varias posibilidades pero siempre va a depender de cómo se configura bueno son las opciones que tenemos disponibles también podemos modificar la moneda podríamos decirle que este es un pedido en pesos pero yo lo quiero generar en dólares o en euros o en reales o cualquiera de las monedas que tengamos ganas de alta y eso va a modificar el total porque lo va a llevar a esta moneda va a depender de la cotización que tengamos cargada para cada moneda y las cotizaciones las podemos ver también en el administrador de tácticas acá en parámetros tenemos la opción de monedas donde podemos dar de alta las monedas y además estimar a cada una la cotización que le corresponde y las podemos ir actualizando todos los días lo trabajemos si lo usamos o no entonces esa va a ser la cotización que se va a tomar para cada una de las monedas para hacer esa conversión para llevar el pedido de pesos a doles o a reales o a euros o a la moneda que corresponda entonces estas son las opciones que tenemos disponibles en la solapa principal pero en realidad tenemos varias solapas más disponibles para ingresar más información siempre digamos que si genera un pedido es contra un contacto es a Gustavo Ramírez de la empresa A o a tal contacto de tal empresa si necesitamos generar algún tipo de enlace con otros contactos podemos seleccionarlos en lo que es la solapa de contactos acá puede agregar un contacto nuevo o varios también si es más de uno donde puedo buscar y seleccionarlo y en esta solapa lo que podemos hacer más allá de agregar un contacto es agregar uno que no sea de esa empresa puede ser de cualquier otra empresa y lo vamos a poder agregar igual podemos aceptar y agregar cualquier cantidad de contactos para cada contacto más allá del nombre apellido y la empresa a la que pertenece y el cargo tiene podemos asignarle datos adicionales cuál es el rol que tiene cuál es el tipo de contacto que estamos agregando la influencia que tiene el modo de respuesta alguna estrategia o importancia que tenga son datos adicionales que le podemos asignar si lo necesitamos para cada contacto para saber por qué lo estamos agregando y bueno y después si no corresponde más lo podemos eliminar o si nos equivocamos es simplemente para poder asignar algún otro contacto adicional después en la solapa a general les podemos asignar nombres el nombre puede ser de cierta cosa puede ser un pedido por productos armados o puede ser un pedido por vamos a ponerle artículos de oficina no importa el nombre puede ser cualquiera esto lo podemos quitar a mano básicamente el nombre es un dato que lo podemos asignar para poder segmentar pedidos para poder ver todos los pedidos que sean de artículos de oficina o para poder ver solamente los pedidos que sean de producto armado o para ver los pedidos que sean de determinado nombre es una clasificación extra que le podemos dar a los pedidos para después poder segmentarlos y separarlos según cual sea el nombre que tengan asignado es algo muy similar al escenario que está acá a la derecha acá en el escenario podemos asignarle algún dato decirle que está en fábrica que está para armar para entregar esperando componentes podemos darle alta a escenarios nuevos estos son valores digamos libres que les podemos asignar cualquier dato básicamente para poder separar pedidos según cual sea el escenario que tengan asignado y que además el escenario puede ir cambiando con el tiempo por lo mejor el día de hoy voy a dar un pedido que está en fábrica y el día de mañana ya está para entregar entonces podemos ir filtrando todos los días para ver los pedidos que hoy estén en fábrica o los que ya estén para entregar o para armar el escenario después lo podemos ir modificando con el tiempo podemos también darle una fecha de entrega y que se le aplica a todos los productos esto es lo que yo les comentaba en principio que más allá de la fecha de creación que tiene el pedido puede ser que lo estemos creando hoy pero que tenga fecha de entrega de la semana que viene el 18 de noviembre entonces cuando nosotros busquemos por fecha podemos utilizar como referencia la fecha de entrega y darle alto a un pedido hoy pero que tenga fecha de entrega de la semana que viene o el mes que viene o de mañana o de cuando sea y tener una fecha distinta que podemos utilizar también como parámetro de búsqueda acá tenemos quién es el vendedor quién es el responsable los podemos modificar los somos usuarios de táctica tenemos datos acerca de la orden de compra de la fecha el origen el tipo si es una hora podemos indicar el número de la hora fecha de inicio son datos que tenemos disponibles y que los podemos utilizar si corresponde si no los dejamos en blanco digamos que no no son datos necesarios si no se van a utilizar después también acá tenemos varios módulos porque podemos ver o enlazar ese pedido manualmente con algún otro módulo si a lo mejor tenemos algún tipo de campaña arreglimiento consulta contrato una factura que necesitemos enlazar con el pedido podemos ingresar buscar y seleccionarlo directamente generamos un enlace manual de este pedido con este otro comprobante y también la posibilidad de generar remito o factura esto simplemente se lo tildamos ahora para que se tenera el remito o la factura automáticamente cuando aceptemos si yo dejo tildado por ejemplo el remito lo acepto en este caso vamos a eliminar de nuevo un producto más simple ahí está y le ponemos esto generar remito o factura entonces automáticamente cuando yo acepto ya me da la posibilidad de generar el remito esta es la ventana de remito o automáticamente ya me da la posibilidad de generar la facturación de ese pedido y en realidad esto lo podemos hacer después yo podría tenerlo ahora y remitirlo después o facturarlo después mañana o pasado esta opción es simplemente para poder hacerlo inmediatamente en el momento inmediatamente es en el remito o la factura después podemos cargar datos comerciales acerca de las condiciones de pago forma de pago plaza de entrega dirección horario el tipo de transporte si el envío es facturable o no podemos ir a sacar cuál es el precio si nosotros cargamos el precio del envío eso no va a modificar el total del pedido la información del envío si es facturable o no la podemos ingresar en ese lugar después también en la impresión del pedido en nuestro transporte lo podemos traer para saber cuál es el precio del envío si es facturable o no pero en el caso de que lo queramos facturar tenemos que incluirlo después como un ítem más en la factura en esta instancia simplemente es informativo no vamos a desigar ningún importe después también bueno se puede financiar los pedidos yo para esto vamos a a cambiar las cantidades así tenemos valores más grandes ahí está esto de la financiación lo que me va a permitir es después poder facturarlo en cuotas poder facturar digamos varias cuotas y cobrar digamos por cada cuota el recibo que le corresponde yo para esto lo que puedo hacer primero es indicar qué cantidad de cuotas es digamos la que yo quiero tomar para financiarla entonces con el signo más voy agregando cuotas y con la X voy quitando si agregue mucho si me equivoqué lo vamos eliminando estamos 6 cuotas bueno para cada cuota lo que puedo hacer es ingresar el porcentaje es decir que la primera cuota es un 10% automáticamente ya me toma el valor y que la cuota número 2 es un vamos a ponerle 15% ya me trae valor y la cuota número 3 yo podría poner un importe y me va a calcular cuál es el porcentaje lo que se puede hacer para no hacer esto a mano cada una de las cuotas es decir que los porcentajes se distribuyan utilizo esta opción y automáticamente a todas las cuotas ya me ingresa cuál es el porcentaje y cuál es el importe de cada una la última cuota puede que digamos que cambie más que nada por un tema de redondeo pero digamos que se calcula automáticamente y también la última cuota si todavía no tiene el valor cargado todas las demás sí puedo decirle que a la última cuota le ajuste el saldo esto bueno lo podemos cargar como nosotros queramos y además podemos decirle que mensualmente queremos que se incluya un porcentaje un interés un 5% por ejemplo eso es opcional entonces si nosotros cargamos financiación y además con intereses yo puedo aceptar el pedido se va a generar como cualquier otro la diferencia es que al momento de facturarlo el sistema me va a preguntar cuáles son las cuotas que quiero facturar yo tengo 6 cuotas puedo facturar las 6 al mismo tiempo o ir facturando de a una digo que voy a facturar la primera acepto y se me va a generar una factura pero que va a ser digamos lo que se va a facturar va a ser la primera del cuota por eso que acá me trae el importe total el importe de la cuota número 1 el 5% de interés y se me va a estar restando todas las cuotas que no se van a facturar porque en realidad lo que se factura es la primera este importe es la primera cuota yo puedo aceptar acá bueno como estoy contabilizando no voy a poder pero básicamente yo puedo tener una factura por cada cuota y que además cada una de esas facturas tenga el porcentaje de interés que le hayamos utilizado podemos facturar de a una cuota o facturar de a varias como nosotros esperamos y después acá tenemos una solapa de financiación donde vamos a poder ver cuál es el importe de cada una de las cuotas y además poder ver si están facturadas o no dependiendo de las que hayamos generado hasta el momento pero bueno son opciones de financiación que podemos utilizar o no esto también es algo opcional la solapa de detalles en principio no la vamos a poder utilizar porque es una solapa que para poder usarla la tenemos que dar de alta desde el administrador de táctica digamos una vez que la damos de alta la idea es que nosotros podemos configurar cuáles son los campos que va a contener porque a lo mejor tenemos información que no está contemplada en otra parte del sistema a lo mejor tenemos información que es interna que no estamos solamente nosotros entonces en detalles podemos dar de alta los campos que va a contener para que después podamos ingresar esa información pero esto solamente si lo necesitamos y solamente si lo damos de alta si no por el momento va a estar en gris no nos puede hacer nada después en monedas podemos ver cuál es la cotización de cada moneda pero además la podemos cambiar yo podría decir que en este pedido la cotización para este cliente es de un dólar a 6 pesos y para el real esta cotización y para el euro esta otra podemos decir a cualquiera que aplicar los cambios entonces lo que va a pasar es que la cotización que nosotros modifiquemos va a tener efecto en el pedido pero no en el sistema digamos esta cotización tiene efecto solamente en este pedido se va a registrar digamos va a ser efectivo digamos para este pedido en particular el dólar va a tener este valor pero todos los demás pedidos o todos los que se vayan a generar después van a traer la cotización del sistema digamos que esta modificación tiene efecto solamente en el comprobante esa digamos es la única aclaración después bueno hay dos solapas de texto asociado y descripción que son muy similares digamos en las dos podemos ingresar un texto titular la mano copiar y pegar la única diferencia es que el texto asociado permite ingresar alguna nota por defecto ¿no? vamos a ponerle nota por defecto bueno si nosotros ingresamos algún tipo de información de esta forma lo que va a pasar es que todos los pedidos automáticamente ya van a traer esta nota puede ser que tenga algún tipo de información o aclaración que yo necesite que se incluya en todos los pedidos entonces yo podría decir automáticamente que se tome por defecto y ingresa de esta forma entonces no va a hacer falta volver a tipearla en todos los pedidos sino que yo la voy a traer automáticamente y por otro lado bueno esa nota por defecto si yo quiero que no vuelva a salir puedo ingresar y eliminarla simplemente esa diferencia en las notas también acá puede ingresar información digamos cualquier tipo de aclaración o un dato adicional la única diferencia es que la nota le va a dejar un registro de quien es el usuario que le ingresó y cuando lo hizo podría pasar que un mismo pedido lo trabajan varios usuarios a lo mejor yo lo doy de alta pero después hay otro pedido otro usuario perdón que trabaja conmigo y que lo modifica porque tiene que agregar un producto o tiene que eliminar algún otro tiene que multiplicar algún tipo de dato precios lo que sea y para eso deja notas entonces si a lo mejor este mismo pedido lo trabajamos varios usuarios lo podemos digamos la información la podemos ingresar a través de las notas y no va a hacer falta aclarar quien fue el usuario que ingresó esa nota sino que automáticamente se nos va a estar indicando que sube tal usuario o sube tal otro es la única diferencia que digamos que podemos tener en cuenta y después los infos adicionales también acá vemos muchos muchos campos disponibles en info hay 20 campos en adicionales también hay 20 campos y podemos ingresar cualquier tipo de información en cualquiera de los 20 campos tanto en info como en adicionales y además el nombre de los campos se puede modificar desde el administrador de táctica acá por ejemplo el campo 2 ya está modificado necesitar en bueno esto mismo podemos hacerlo en cualquiera de los 20 campos de info y adicionales entonces la idea es que a lo mejor si tenemos información que necesitamos ingresar en los pedidos los podamos ingresar en los campos o en adicionales y pegarlos a mano o podríamos tener ya guardado un listado de información un listado de infos para cada campo para no tener que tipearlos sino que directamente lo buscamos y lo seleccionamos sería otra posibilidad la única diferencia acá por ejemplo vamos a ingresar un tipo de información que vamos a ver entre info y adicionales es que todo lo que está en adicionales se va a trasladar al próximo comprobante acá por ejemplo yo tengo información en info en campo 2 y tengo información en los adicionales acepto bueno lo que va a pasar es lo siguiente si yo de ese pedido genero una factura vamos a ver ahora que bueno perdón en este caso es un remito pero es lo mismo en este caso vamos a ver que en los infos del remito va a estar todo en blanco porque los infos son para cada uno de los comprobantes digamos que eso no se traslada pero los adicionales vamos a ver que ya me trae la información que cargué en el pedido entonces si a lo mejor tengo información que necesito que esté en el pedido pero que también esté en el remito y que también esté en la factura para no volver a titular lo mismo directamente lo puedo cargar como un adicional y se va a trasladar automáticamente lo mismo si en vez de remito yo genero una factura bueno en los adicionales de la factura también voy a ver esa información en los infos no porque los infos no se trasladan los infos digamos es información del comprobante en particular por eso va a depender de si yo necesito que se traslade o sea a lo mejor necesito que quede en ese comprobante esa es la única diferencia y de esa forma bueno ya podemos generar el pedido y después consultar datos del mismo directamente desde el módulo hasta acá venimos bien no sé si alguna duda con lo que vimos antes de ver un poquito más estas son las opciones que tenemos para lo que es la generación del pedido ¿está bien? después lo que quedaría es ver cómo seguir trabajándolo porque el pedido una vez que nosotros lo generamos vamos a ver que va a estar en estado pendiente ¿no? este es el estado inicial que tienen los pedidos ahí nos está completado ¿no? este es el siguiente estado acá podemos entrar por pendientes podemos entrar por completados y el estado completado tiene que ver con la mercadería que se entrega ¿no? vamos a ponerlo con numeración ¿está bien? ahí está bueno generamos un pedido y está pendiente entonces lo que va a pasar es que a ese pedido cuando nosotros le generemos el remito el remito vendría a ser el comprobante que respalda la salida ¿no? de esa mercadería aceptamos bueno ese remito lo que va a hacer es que el estado del pedido cambie y pasa a completado y dice que automáticamente una vez que lo remito ya pasa a completado y si después por algún motivo yo cancelo ese remito el pedido va a volver a pendiente ¿no? siempre lo que se necesita es que se remita toda la mercadería de ese pedido podría pasar que nosotros generemos remitos parciales ¿no? vamos a copiar este que tengo acá vamos a aceptarlo ahí está tengo otro pedido más que está pendiente yo a lo mejor genero un remito y no le entrego toda la mercadería a lo mejor si le estoy entregando la mitad 250 unidades el día de hoy y la semana que viene le entrego las unidades que están pendientes ¿no? entonces en este caso el pedido va a tener un remito pero va a ser por la mitad acá por ejemplo si vamos a las columnas vamos a ver que la cantidad remitida no es la misma cantidad de los ítems sino que es menos es la mitad entonces va a seguir pendiente y yo puedo volver a tenerle otro remito que vuelva a ser parcial que sean 100 unidades por ejemplo ¿no? puedo aceptar y va a seguir pendiente siempre lo que se necesita es que tenga uno o varios remitos pero que sean por la cantidad total ¿no? en este caso yo que tengo el remito por los 150 unidades que están pendientes acepto y ahora tengo un pedido que tiene 3 remitos pero ya está completado porque esos remitos son por digamos por la totalidad del pedido por eso siempre la condición para que pase completado es que se remita todo el pedido es lo único después si alguno de los remitos se cancela bueno va a volver a pendiente simplemente bueno puede estar anulado también si yo a lo mejor genero un pedido que está mal hecho o que a lo mejor hay que darlo de baja porque ya no se va a facturar o no se va a remitir directamente le hacemos botón derecho y lo anulamos le pasamos a anulado decimos que sí le va a cambiar el estado va a quedar como anulado y ya no lo vamos a poder facturar no lo vamos a poder remitir no lo vamos a poder generar requerimientos porque es un pedido que se dio de baja lo que sí se puede hacer es copiarlo y generar un pedido nuevo que sea igual al que anulamos al que a lo mejor tenemos que modificarlo hacer algún tipo de corrección pero digamos que lo podemos copiar en todo caso una vez que está anulado queda anulado y después tenemos opciones que son autorizar o rechazado esto tiene que ver con permisos o autorización nosotros podemos trabajar con pedidos sin necesidad de requerir la autorización o sí podría pasar el caso de que a lo mejor tengamos algún empleado que genera pedidos pero que no queremos que se puedan remitir o facturar hasta que otro usuario con permisos lo autorice hasta que otro usuario vea estos pedidos y pueda ver si están bien si a lo mejor hay algo que no está correctamente cargado o que no no se puede facturar así como está entonces que se requiera primero una autorización si queremos trabajar de esa forma tenemos que ingresar primero a los permisos del usuario en este caso yo lo voy a hacer con Hernán por ejemplo entonces lo que hacemos es ir a la administradora de táctica vamos a los usuarios acá para Hernán yo veo cuál es el rol que tiene si no el rol maestro bueno vamos a los roles buscamos ese rol y vamos a los permisos porque esto tiene que ver con los permisos del rol del usuario acá busco los permisos de los pedidos vamos a ver que acá tenemos permisos de generar y de autorización entonces yo podría decirle que yo quiero que no los pueda generar sin autorización sino que requieran la autorización del usuario y por otro lado tengo el permiso para que ese usuario pueda o no pueda autorizar los pedidos la idea es que el mismo usuario no tenga permisos para poder autorizar porque si no se podría digamos autorizar sus propios pedidos yo en este caso le voy a dejar que sí simplemente para que veamos cómo trabajaría entonces en este caso si trabajamos con permisos va a pasar lo siguiente yo primero cierro sesión y me vuelvo a conectar porque siempre digamos esas modificaciones para que tengan efecto tenemos que salir de táctica de un ingreso simplemente eso pero va a pasar lo siguiente si trabajamos con permisos el usuario va a poder generar pedidos cualquier cantidad de productos de importes vamos a aceptar y el pedido se va a generar como cualquier otro pero lo que va a pasar es que yo ahora este pedido lo voy a querer es facturar y no voy a poder lo voy a querer remitir y tampoco voy a poder eso es porque ese pedido va a ser a autorizar quiero usar los que estén a autorizar y ya les llegó a este pedido entonces el usuario que tenga permisos lo que puede hacer es ingresar a la opción de autorizar que está en la barra lateral ver todos los pedidos que estén en dientes de autorización y decir bueno por ejemplo este pedido tiene estos dos ítems y yo los voy a autorizar o los voy a rechazar o a lo mejor voy a autorizar solamente uno de los dos o los dos o bueno que corresponde entonces en este paso nosotros podemos autorizar o rechazar este pedido si lo autorizamos ya desaparece el dictado porque ya ya tiene un resultado y ya ese pedido no va a estar autorizado sino que va a estar pendiente y lo vamos a poder facturar o remitir pero lo pudimos hacer una vez que ya se autorizó por otro usuario que tenga permiso que en este caso era el mismo pero simplemente a modo de ejemplo lo ideal es que no sea el mismo porque si no justamente estaría autorizando sus propios pedidos pero bueno estos dos estados de autorizado rechazado son estados que vamos a poder trabajar solamente si trabajamos con estos permisos si no seguramente vamos a rebasar con pedidos que estén pendientes o que estén completados o que estén anulados esa es la única diferencia y bueno y básicamente con esto tenemos dado lo que es el curso de pedidos si hasta acá hay alguna otra duda algo que quieran consultar estamos bien bueno entonces con esto ya podemos dar por finalizado este curso que tengan buenos días hasta luego chau